¡Voy a comerte! Un cuento de Jean-Marc Teruén y Laura Dufé, de la editorial Coquinos. Había una vez... En el bosque, entre los abetos, había un lobo. Un enorme y malvado lobo. Estaba hambriento, muy hambriento, pero que muy, 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 muy hambriento. Y esperaba al acecho. Esperaba que ante él pasase un buen plato de carne fresca. Una mañana, por el camino, apareció un conejo. Un conejito blanco, tierno, bien relleno, sonrosadito. Un conejito blanco que iba tan contento, camino del mercado ecológico, a comprarse tres kilos de zanahorias frescas. El lobo, al verle, dio un gran salto y gritó. ¡Ah! ¡Voy a comerte, conejito blanco! ¡Voy a comerte ahora mismo! ¡No! ¡Espera! ¡Enorme y malvado lobo! ¡Espera! ¿Puedes repetir lo que has dicho? ¡Sí, claro! He dicho... ¡Voy a comerte, conejito blanco! ¡Voy a comerte ahora mismo! ¡No! ¡Oh! Me da la impresión de que tienes un pelo en la lengua. Y que debes ser molesto, muy molesto. ¡Venga! Enorme y malvado lobo, abre la boca para que pueda ver si... Así, no, hombre. Ábrela bien grande, que así no veo nada. En efecto, tenía razón. Tienes un pelo largo en la lengua. Y bien largo. ¿Qué digo largo? ¡Larguísimo! ¡Larguísimo! No te muevas, Enorme y malvado lobo. Quédate así. Voy a buscar unas pinzas de depilar y vuelvo enseguida para quitártelo. Pero sobre todo, no te muevas. Vale, pero... ¡Hazte prisa! ¿Cómo? ¿Qué dices? Dijo el conejito. Digo que... Vale, pero... ¡Por favor! ¡Hazte prisa! ¡Hazte prisa! ¡Puedo estar mucho tiempo así! Y el lobo esperó una hora, dos horas, tres horas, cuando de repente apareció por el camino un conejito rojo. ¡Voy a comerte, conejito dojo! ¡Voy a comerte ahora mismo! ¡Mírale! No tienes ni idea, ni la más remota idea, enorme y malvado lobo. Si quieres comer, conejo, no puedes hacerlo así. Para cazarme, primero tienes que esconderte detrás de un árbol y que yo no te vea, que no te oiga. Y encima... ¡Tienes un pelo en la lengua! Venga, inténtalo de nuevo. Escóndete detrás de ese árbol, yo me voy y hago como si no te hubiera visto. Y en cuanto me oigas llegar, ¡zas! Sales de tu escondite, saltas sobre mí y me atrapas. ¿Vale? ¡Vale! Oye, muy amable de tu parte, muy amable. ¡Eres un conejito dojo encantador! El lobo se escondió detrás de un gran abeto y esperó. Tenía hambre, mucha hambre, cada vez más hambre. Se podría decir que tenía más hambre que un lobo. Y el lobo esperó una hora, dos horas, tres horas, cuando de repente, escuchó un ruido. El lobo pensó, voy a hacer exactamente lo que me ha dicho el conejito rojo. Salió de su escondite y saltó como una fiera sobre el conejito con la boca abierta de par en par. Salvo que el conejito, aunque era rojo, en efecto no era para nada tan pequeño. Al contrario, era grande, muy grande, pero que muy, muy grande. Era enorme y no le gustaba nada que le mordieran el trasero. ¡Oh! ¡Perdón, señor Ozo Pando! Me he equivocado, le he confundido con un conejito dojo. ¡Un lindo conejito dojo! ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un lindo conejito rojo? ¡Tú estás mal de la cocorota! ¡Como te pille te vas a enterar! El lobo corrió y corrió y corrió a toda velocidad. Corrió como un loco perseguido por el oso feroz. Tan rápido corrió que ¡pum! ¡Pataplaz! Su alocada carrera acabó delante de un enorme roble, que casualmente estaba allí justo en medio de su camino. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que había perdido todos los dientes. Sí, sí, todos los dientes. Así que... ¡Atención! Vosotros que estáis leyendo este cuento, si alguna vez vais de paseo por el bosque, lo más probable es que os encontréis con un enorme y malvado lobo. ¿Que si aún existe? Claro que sí, como no va a existir. Pero vosotros tranquilos, no pasa nada. Ya que desde aquel día, el enorme y malvado lobo se ha hecho... ¡Vegetadiano! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.